Hola, buenas tardes. Yo aquí arregla pero informal. Nada que quería desearos. Un feliz día, un feliz sábado, un feliz... lo que ustedes queráis. Yo es que no puedo prescindir de mandaros una... ¿cómo diría? Un recuerdo, una energía positiva para que tengáis un buen día y recordaros que si os interesa alguno de mis vídeos, pues sexys y muy sensuales, pero nunca pasando de ahí. Nunca porno ni groseros. Porque tenemos que ser muy finas, tenemos que ser muy finos y sobre todo conservar, conservar nuestra inteligencia y nuestra presencia, porque con eso de la inteligencia artificial parece que nos vamos a ir todos por ahí, que nos van a sustituir por cualquier cosa. Y eso no puede ser. Bueno, pues os mando un saludo de lo más cariñoso, de lo más sexy, pero real. No he creado con ninguna máquina. Yo soy real. Y soy para ustedes. Y estoy con ustedes. ¿Feliz día? No, no es Halloween todavía, pero ya llegará, supongo. Ay, que no puedo ni con las plumas. Bueno, pues nada, feliz día. Y muchos, muchos besitos. Mua. Ha, ha, ha.